La revitalización del tango, en la década del 90, se fue dando un proceso gradual de revitalización del baile, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también se fue replicando en otros espacios, dado un movimiento considerable de personas con características muy particulares en lo que es el Congreso de los 90, donde en ese tiempo, o desde los 60 en adelante, los espacios nocturnos estaban muy seguidos a la gestión de los jóvenes y además muy compartimentados, por ahí tenías espacios culturales pero muy divididos a nivel generacional. Las Mila 1 fueron un espacio con características bastante particulares en ese sentido porque se dio un encuentro generacional interesante y bueno, pero lo que fue pasando hacia el fin del 90 fue que esos espacios empezaron a aparecer una serie de conflictos en forma de este encuentro generacional y buena parte de esos conflictos tenían que ver con las relaciones de género porque se daba, digamos, la dinámica del espacio estaba muy bien organizada en forma de dominio masculino, por lo menos en los 90, en esta, digamos, reinvención de la tradición, muchas veces no reflejaba exactamente lo que había sido y se daba como una dinámica del género muy conservadora para lo que ya era, digamos, la generación, lo que eran los 90. Y entonces empezaron a haber una serie de tensiones en torno a eso y se fueron organizando otros espacios con otras con otras vinagras. Nosotros estábamos hablando, Mirta, esta casa está de adelante, me fue a buscar para darme acá a la charla y justo salió, digamos, la cuestión del interés con el radio y el tango y ahí nomás sostenían algunas regiones que tenían que ver con esto. Bien, entonces yo empecé, digamos, a dedicarme a ver lo que pasaba en el Gilongas más con un interés analítico y la verdad es que lo que se reveló como más interesante tenía que ver centralmente con las mujeres de género, es decir, que yo no tuve inicialmente un interés particular en esto, sino que a lo largo de mis trabajos en la música eso fue como continuamente generando interés y, digamos, porque había cosas, había transformaciones culturales que estaban pasando por ahí, digamos, por lo menos en estos espacios.